El presidente de la Liga está preocupado por el Clásico el 18 de diciembre. ¿Le garantiza el Barça la seguridad para ese partido? Bueno, yo tendré que recordar que nosotros lo que queríamos era intercambiar los partidos para retrasar lo máximo, el segundo también. Era el objetivo, llevarlo a marzo. Vamos a ver, la fecha del 18 de diciembre no se ha elegido con el acuerdo de la Liga. Nosotros hemos buscado una, creíamos que era mejor porque íbamos a buscar otro tipo de estrategia que era el 4 de diciembre para intentar después llevarlo al fin de semana, al mediodía. Pero vamos a ver, yo creo que vamos a ver, el problema del Clásico es un problema de Estado, no lo veo solo un problema del FC Barcelona y yo creo que hasta el 18 de diciembre en España van a pasar muchas cosas que esperemos que para positivo y ayudarán a que se pueda jugar el partido. Si no el partido por la noche no teme y luego después de las amenazas de tsunami democrático que sea incluso más peligroso que el de este fin de semana, que por el horario y sobre todo por la noche. No, vamos a ver, nosotros este fin de semana ya sabíamos, lo que pasa es que el tema de tsunami democrático ya había puesto como central para el Clásico, es que no nos olvidemos, las CDR y tsunami democrático ya había puesto el mismo foco que ha puesto en el día 18, lo había puesto ya. O sea, por lo tanto, tanto riesgo puede haber ahora que el día 18, lo que pasa es que yo creo, insisto, que no era nuestra opción, pero el día 18 está mucho más lejos, van a ocurrir cosas en España, tienen que ocurrir cosas porque hay unas elecciones, vamos a ver qué pasa también en Cataluña, que dan más de 45 días para ese partido, por tanto, lo que será claro es que este partido estaba en el foco de intentar poder haber conflicto, por mucho que digan los mozos de escuadra que no. ¿La fecha del fin de semana es primordial para la venta de los derechos televisivos en China? Es muy importante por el tema de horario, pero no en China, es en todo el mundo. El horario de este primer Clásico siempre es un horario para, vamos a llamar, Oriente Medio y Lejano, Migueles y Asia, y ahora, pues claro, cuando es por la noche, pues ya desde la, incluso desde Arabia, desde los países del Golfo Pérsico hasta Japón, Australia, están todos durmiendo. ¿Es cierto que el Barça le ha dicho que el 18 es más peligroso? ¿Es cierto que el Barça le ha dicho que el 18 se va a liar más? Óscar Grau dio su opinión personal. ¿Qué dijo eso? No sé, insisto, pero eso será su opinión personal, no sé de dónde lo saca. Nosotros lo que sí sabíamos de, no solo de los datos de la policía, de datos que teníamos nosotros, que yo tengo que recordar que nosotros tenemos un departamento de integridad que monitorizamos todos los grupos ultras del fútbol español, también podemos monitorizar otro tipo de grupos o hacer otras cuestiones que tengamos datos y sabíamos que era un peligro jugar el día 26, era evidente, y el día 18, no sé qué datos maneja el FC Barcelona para decir, a esta fecha yo creo que es imposible que nadie pueda decir que puede ser más peligroso, pero insisto, nosotros queríamos cambiarlos, pero quedan días, estas cosas, con 15 días veremos lo que hay, pero yo creo que van a pasar cosas en España, hay unas elecciones, puede haber más estabilidad, puede haber otro tipo de temas con Cataluña, yo creo que está bien haberlo retrasado. ¿Se ha estado leyendo Twitter estos últimos días? Yo siempre leo Twitter, ¿no? A mis perseguidores, sí. ¿Y qué le ha parecido? ¿Ha habido una polémica dura entre el presidente de los Reales? No entro en ese tema, no, yo creo que... A saltar mucho y a tropezarnos, yo creo que hay que tener paciencia, es un proyecto que siempre lo he dicho, es un orgullo para el fútbol femenino que haya estadios que se llenen con el fútbol femenino, pero seguimos el fin de semana todavía con poca gente en el fútbol femenino, entonces tenemos que ir paso a paso, tiene que ir el fútbol viendo paso a paso, pero eso ya es una decisión de los clubes, de los sindicatos, de la federación, nosotros hemos empujado para que esté el fútbol donde esté, femenino, creo, y nada más. ¿Y le han parecido las declaraciones de García? ¿Y la iniciativa de esos clubes que están demostrándole a García que son muy capaces de llegar al córner, lógicamente, de la oportunidad? Ah, bueno, eso ya hay ellos, muy imaginativos. ¿Por García qué le ha parecido? Desafortunadas, he intentado corregirlas, yo creo que, en el fondo, yo creo que eso no piensa José María García, es mi opinión, porque pienso que en el fondo no lo piensa, pero son desafortunadas. ¿Y los tenemos comunicados con la Barsas? No lo sé, eso pregunta sobre las Barsas, yo creo que está en el lado del deporte, pero no lo sé más. No lo sé, yo creo que está en el lado del deporte,